Ya voy a poner también el cronómetro en marcha, voy a ir haciendo un poco de movimientos, principalmente voy a moverme un poco en el lugar para levantar un poquito, voy a hacer un poquito de estiramiento, así entrelazo los dedos y voy para arriba, upa, puntas de pie, bien arriba, quiero verles entrenar conmigo hoy, así que andan mandando tus videos, muchísima gente que ya va mandando sus videos también al 0994355012, ahí manda tu videito, vamos a ver y vamos a poner también previo a cada pausa comercial también para que puedan compartir con nosotros. Ya me voy a ir directamente a la colchoneta, así que atención, voy a la colchoneta, directamente, ahí vamos, voy a usar la colchoneta hoy, voy a apoyar las dos manos, en este caso así, apoyo las dos manos, voy a estirar las piernas, puntas de pie, entonces en esta posición, fíjense, ya tiene lo que voy a empezar a hacer, voy a empezar a mover solamente los pies, las manos van a quedar sostenidas, sí quiero que sepan lo siguiente, los brazos, no quiero que me aflojen así los hombros, bien ahí, en esta posición, ahí, bien, eso es, bien contraídos ahí, entonces protegiendo los hombros también, trabajando en este caso particular también es muy importante. Atención, miren mi pierna izquierda y mi pierna derecha, ahí está, primero la izquierda, abro, cierro, abro y cierro. Y ese es el primer movimiento entonces del día aquí en la versión verano de En Casa, uff, empezamos a movernos ahí. Estos trabajos sirven para el abdomen, sirven también para las piernas, eso es, empezamos a movernos juntos, importante, que no quiebre la espalda en ningún momento para abajo, ni vaya con los glúteos para arriba, ahí, bien rectos, contraigo el abdomen, y ahí vamos, eso, eso, perfecto, trabajo abdominal, piernas, están trabajando acá de forma indirecta, los brazos y los hombros también. El tiempo corre, vamos gente. Comenzamos también con la respiración importantísimo, eso es fundamental, la educación en la respiración, por la nariz, saco por la boca, y voy entrenando de esa manera también, un poquito voy oxigenando, voy también con esto aguantando un poco más, que es fundamental también dentro de todas las rutinas que vayamos haciendo. Vamos a agregarle complejidad, un poco más de movimiento, y hacemos las dos piernas a la vez, abriendo y cerrando, y con eso también transformamos el ejercicio en ejercicio más cardiovascular. Abre un poco, vamos a ver cómo nos sale. Atención, abro y cierro, abro y cierro, ahí va, 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 eso, vamos gente, perfecto, eso, sigue, 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 15 segundos más, vamos, sigue, sigue, ahí va, en ningún momento quiebro la espalda, como les decía recién, aprieto el abdomen, contraigo el abdomen, eso, ahora va, ahí va, tiempo, upa, ¿cómo se siente eso? Ahora, en base siempre a esta misma estructura, a esta misma base de ejercicios, vamos a trabajar un poco más de glúteos, atención cómoda, voy a posicionarme de vuelta, de la misma manera, no se olviden, la respiración, importante, ahí va, y atención cómo trabajamos los glúteos ahí, las piernas rectas, las levanto de forma alternada y aprieto los glúteos, ahí va, trabajo abdominal, glúteos, piernas, hombros, brazos, todo el cuerpo, ahí va, alternado, eso, perfecto, sin darnos cuenta, estamos trabajando abdominales a full, eso, todo el core, zona media, piernas rectas, para arriba, aprieto los glúteos, cuatro, tres, dos, uno, eso, se dan cuenta, hoy tenemos una rutina totalmente diferente, muy apropiada y adaptada también para todos los grupos, así que no tenés excusa, si de repente te cuesta un poco, puedes hacer menos repeticiones, menos tiempo, o también puedes tener un apoyo diferente, descansas un poco más, está bien, atención ahora, sigo cambiando el aire, vamos a hacer un escalador, escalador acá, en esta posición, trabajo abdominal, pierna y levanto de vuelta las pulsaciones, atención, ahí va, recojo una pierna acá y cambio, y cambio, y cambio, eso, y cambio, y cambio, fíjense cómo queda flotando la pierna ahí, y cambio, y cambio, dos más, eso, y uno más, perfecto, cómo te fue con eso, ahora, le agregamos ritmo, intensidad, aquí en plena tarde, uff, cómo estamos con eso, levantamos un poquito entonces, lo ponemos de vuelta así, atención, y vamos a empezar a darle un poquito más de dinamismo a esto, listos, va, uno, dos, tres, cuatro, eso, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, vamos, doce, trece, catorce, uno más, y quince, respiro, respiro, me recupero, importante que tengas en cuenta siempre la recuperación, más allá de que el tiempo siga corriendo, el descanso muchas veces forma parte también de cada uno de los ejercicios, ahora arrancamos de cero, les parece, vamos a recordar cada uno de los movimientos, anda agendando, anotando, y hace con nosotros también estos movimientos, vamos, ahí va, ¿se acuerdan? va, 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 ahí, ahí, hoy hacemos todo en esta posición, y los brazos, los hombros están quemando, y evidentemente todo eso gracias al trabajo que venimos haciendo, los ejercicios del tren inferior son distractores de lo que es la zona alta, uff, ahí va, y tiempo, eso, alternado, ahora vamos al siguiente movimiento, abro y cierro ambas piernas al mismo tiempo, uff, bienvenidos a la versión verano, se veía venir esto, vamos, ya ganamos condición física, venimos hace meses, salimos ahora al aire libre, vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, once, doce, trece, catorce, eso, excelente, último minuto, glúteos alternados también, seguimos trabajando, buena vuelta, y ahí va, atención, alternado, uno, dos, arriba, tres, cuatro, cinco, seis, eso, ocho, vamos, eso, glúteos, trabajen la misma cantidad de repeticiones por lado, ojo con eso, y arranquen siempre con la pierna menos hábil, que es la pierna que en teoría tiene menos fuerza, qué les parece si cerramos, escalando hasta el final del tiempo, sin parar, listos, conmigo, va, sigue, sigue, vamos fuerza, no te rindas, no me abandones, vamos, 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 eso, vamos, sigue, 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 se acaba el tiempo, sigue, 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 y ahora sí, tiempo, 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 ¡guau! ¡Qué bárbaro!